¡Suscríbete al canal! Igual, y obviamente Apio siente que como que el público lo está traicionando, pero no sé por qué dice eso Apio, o sea, al final de cuentas ya todo el público sabe lo que está pasando en realidad, no sé por qué Apio duda del propio público, si de verdad piensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué por qué no vamos a subir a la suite? ¿Qué por qué está abajo? ¿Qué por qué dicen traidor? O sea, te llevas muy bien, le dice Wenis, te llevas muy bien, pero se llevaba a Poncho. No va a pasar nada, nada, absolutamente nada se llevaba a Poncho. Es un juego, es estrategia. El cuarto infierno sigue con este bombardeo sobre el respecto de todo esto. Evidentemente, todos sabemos qué va a pasar en un futuro. Nominación de Apio, nominación de Jorge, nominación de todos. ¿Y qué? Va a salir uno, evidentemente. Eso no quita que los demás estén esperando su oportunidad para también salir nominados, porque todos van a salir nominados. No ha visto a alguien que no ha pisado una eliminación, por lo menos en las casas de los famosos, ya en Big Brother el Otrecht, pero en las casas de los famosos, nadie. Todos han ido por lo menos una vez a eliminación, y con esa vez hasta se han ido. Así que dime tú, ¿qué opinas de Wendy, la destructiva? ¿Tiene verdad o no tiene verdad? Yo la verdad, sí, creo que tiene verdad y toda. Suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos en el chat.